No tenía zapato, no tenía nada, tenía que andar descalzo, casi descalzo y un día una hermana mía me dio unos zapatos de ella y justo fui a una romería que había allá y cuando los otros muchachos me vieron, tienen los zapatos de la hermana, tienen los zapatos de la hermana. Tanta vergüenza que me dio, me fui para mi casa, había los maizales, no podía ir por la carretera porque me tenía vergüenza. Me iba por entrenar el maíz. Estuve en el colegio muy poco tiempo porque tenía que estar en casa cuidando a mi padre que estaba enfermo. Lo cuidé, eran 4 o 5 meses hasta que falleció y luego de ahí ya empecé a trabajar de chico, empecé a los 11 años a trabajar de albañil. Y no me pagaba más que la comida y estaba ahí en ese pueblo y yo trabajando, le hacía la mezcla, le hacía todo el trabajo y dormía ahí en la casa. Y a la noche, al mediodía, venía a almorzar y me daban una sardina. Y a la noche otra sardina porque no me daban de comer bien. Pero fui aguantando, aguantando así todo. Ahí estuve unos cuantos años, hasta que después siempre estuvimos con el albañil, nos venimos para el pueblo nuestro. Yo quedé solo con mi madre y mi abuela. Mi abuela falleció a los dos meses y la tenía que enterrar. Y no tenía plata para pagar el entierro. Y tuve que pedirle a un señor, a un tío mío, mi tío Antonio, y me dio los 20 pesos. Y ahí pagué, pagué el entierro. Pero después resulta que yo tenía un ternero, estaba criando un ternero, estaba esperando a que él lo pudiera llegar a valer más o menos 40 pesos. Y viene un hombre sinvergüenza, que yo era chico, a mi madre, y agarró el ternero y se lo envió a mi madre en 20 pesos. Y después, claro, yo me quedé con 20 pesos solo. Y se lo tuve que devolver a mi tío Antonio. Y se lo devolví. A los 18, ya me llevaron para la guerra, en Bilbao. Y allí tuve suerte porque no hubo enfrentamiento ninguno. Después nos sacaron de ahí, en el 41, y nos llevaron a Navarra. Ahí formaron compañía de ametralladoras. Una ametralladora italiana que era malísima. Y un día, he sido un poco travieso. Un poco travieso. Y estuve caminando por ahí, por el corso. Encontré un cajón con muchas balas. Y agarré, las preparé todas, las desarmé. Hice un montón de pólvora. Y le puse un fósforo. Y empezaron a estallar los casquillos. Y viene el sargento. A ver, que salga el que fue. Lo voy a hacer teniendo, corriendo, toda la tarde. Pero entonces yo estaba en el medio ahí. Dije yo, bueno, fusilar no me va a fusilar. Así que si tengo que correr, voy a correr yo, porque ellos no tienen culpa ninguna. Y salí de la fila. Yo, mi sargento, fui. A ver, carrera mar. Me corrí un pedacito a la fila. Que sea la última vez. Desde ese día era el niño más reacomodado. Porque estaba más reacomodado. Porque quedé muy bien por hacer ese gesto de volentía. Yo cuando vine de la guerra, que tenía 20 años, era Gardelia, allá de mi pueblo. Tenía novia. Aparte de eso, de todo eso, cuando fui para ir para América, para ir para ir para América, no quise que me mandaran la plata a mis hermanas, que estaban allá. Entonces yo agarré, corté pinos ahí en las propiedades que tenía. Y tuve la suerte que toda la parroquia me ayudó. Cada uno fue con su carro, sus vacas, a buscar pinos más, que hasta que lo bajé todo. Yo tenía 200 pesos y ya tenía me descansaba para pagar el pasaje. Bueno, cuando vine, ya vine para la Argentina, ya vine bien. Porque yo me fui acá a Montegrande, que estaba teniendo mi familia allá. Yo me entré a trabajar en una fábrica, pero no me encontraba bien. Y entonces trabajé un año, pero al año me presenté y me presenté la renuncia. Y después compré el diario El Mundo y leo ahí, dice, fábrica de galletitas, necesita corredor para Montegrande, Seiza, Lavallor, todo. Entonces yo me presenté y me tomaron. Empecé a trabajar y anduve bien, anduve muy bien. Pero después vendía las galletitas, las vendía a tres pesos la lata. Y después me la llevaron a ocho y me aumentaron. Y entonces les digo, pero señor Pumillo, ¿cómo voy a vender? Porque aumentó mucho. Horacio, si usted se caga antes de ir al baño, no precisa ir. Y empecé a vender y vender y Perón vendía el trigo, todo lo que había. Y después, si era una galleta grande que teníamos, ganaba plata. Llegué a ganar tres mil pesos por un mes. Fue una cosa extraordinaria. Pero ese le me duró un tiempo, nada más. Entonces yo en España, las tierras quedaron allá. Y después mis hermanas querían venderlas. Yo también, porque yo prácticamente me correspondían a mí si hubiera quedado en casa. Pero yo no me quedé en casa y me correspondía una parte como ellas. Y vino un pariente a Galicia. Fue, vendió las tierras y se quedó con la plata. Se quedó con la plata todo el tiempo. Después me entré en un bar con tres paisanos míos. No valíamos nada. No valíamos nada, no hay ninguna ninguna. Nos metían en una bolsa, nos tirábamos al río, no se perdía nada. Y ahí fue cuando yo me fui, vendíamos el restaurante ese y nos fuimos a un hotel allá en el centro. Y ahí, ahí sí, ahí fue donde me gané un poco de plata. Y después fue cuando me dio la suerte de que con un amigo que tenía, le digo yo, che, ¿por qué no compramos un terreno y hacemos una estación de servicio? Me dice, bueno, buscá el terreno. Y lo busqué y lo pagamos muy barato. Hicimos una estación de servicio. YPF me ayudó muchísimo. Me dio como mucha plata. Y estuve ahí 30 años. Y después me casé. Tuvimos todos los hijos. Yo ya no quería más. Pero mi señora quería una nena. Y le fabriqué una nena a mi señora. Fabriqué una nena a mi señora. Y por suerte, ella me salió buena, muy buena. Y yo, claro, ahora, ya cuando me divorcié de mi señora, tuve una novia un tiempo, unos cuantos años. Y después esa la dejé porque esa no me quería a mí. A mí no me quería bien. Lo único que quería era plata nada más. Entonces encontré otra. Y con esa, anduve bien y ya me casé. Me casé y cuando me hice el casamiento, no invité a nadie al casamiento. Nada más que le dije que me casaba tal día. Y bueno, ellos me fui para casarme ahí. Y de ahí nos fuimos para un negocio. Y si me vinieron todos encima, eran 60 y tuve que dar de comer a 60. Y de ahí nos fuimos para un negocio. Y de ahí nos fuimos para un negocio. Y de ahí nos fuimos para un negocio. Gracias.